Buenas noches, en nombre de la ASEP, la Asociación Civil de Estudios Populares, quiero dar la bienvenida a todos, a las autoridades presentes, a los diputados, concejales, autoridades universitarias, a los radicanos, me agradecer a los invitados especiales, realmente a todos, porque todos los que estamos aquí nos convoca justamente este tema que ven aquí a mi costado, en el estado como garantía de los servicios públicos, donde se van a hablar aquí los vicios incertantes en el día de hoy. Quiero agradecer la presencia de Mónica Vín, coordinadora de proyectos de la Fundación Córdoba de Náhuatl, y también transmitir el saludo del presidente ASEP Ocarensín y la representante de la Fundación de Náhuatl en Argentina, Susana Cáez, que bueno, que explico que también posiblemente venga a Formosa dentro de poco tiempo. El doctor Mónica es una gran amiga de nuestro, una amiga de Formosa, ha venido aquí en reiteradas oportunidades y siempre, siempre está apoyando eventos como este. Quiero agradecer la presencia de los incertantes, de Alejandro Arquillo, una gran persona, ahora tuvimos el tiempo de conocernos, de conversar un poco, un especialista en los derechos de defensa del consumidor. Él viene de Vicente López y ha trabajado como abogado, en tanto en la parte privada, con las asociaciones civiles en defensa del consumidor, y también del otro lado del mostrador, como en la Municipalidad de Vicente López, y allí justamente estamos hablando con Gaby, porque allí la Municipalidad tiene una dirección de defensa del consumidor. La Municipalidad de Formosa no la tiene como todas las Municipalidades de la Provincia de Formosa. Sería bueno que también contemos en el ámbito municipal también la defensa del consumidor. Y como así también, no solamente la parte pública, sino también la parte privada, con asociaciones civiles que levanten la bandera de los derechos del usuario y del consumidor, y que son realmente independientes. Agradecer la presencia también de este joven emprendedor, de Patricio Evans, también ustedes, bueno, todos los conocemos porque es nuestra pata local aquí en Formosa, y quien inclusive durante la pandemia lo hemos visto luchar por, aquí por los comerciantes, por los hoteleros, pero en realidad por algo muy profundo que tiene que ver con la libertad de los formoseños. La verdad que Patricio, honra tu presencia, que participes, que des todo de vos para poder hablar de estos temas, pero también, no solamente en el ámbito de la academia, sino también en el terreno, es decir, que lo has hecho y lo vamos a seguir haciendo. El tema que nos convoca, que tiene que ver con el rol del Estado como garantía de los derechos del usuario y consumidor, y en este caso, bueno, elegimos este tema porque sería a lo mejor con un signo de pregunta, ¿no es cierto?, si el Estado realmente garantiza los derechos del consumidor. Y más allá hay muy el Estado ajeno, porque el Estado sería titular, que los servicios públicos son del Estado, son vertados por el Estado, ya sea a forma directa o por una concesión de servicios públicos, pero siempre la responsabilidad final es del Estado, ya sea del orden nacional, provincial o municipal, como decían hablamos. Entonces nosotros vemos que en Formosa hace falta también la formación en cuanto a esto, porque, y acá veo a los dirigentes que están en el día a día con la gente, y muchas veces el ciudadano no sabe qué puerta golpear, si ir a la Secretaría de Defensa del Consumidor, si ir al Defensor del Pueblo, qué pasa con el Ente Regulador de los Servicios Públicos, ¿el Estado somos nosotros o es otra cosa? Porque si la Constitución misma dice, nos da a nosotros las herramientas para actuar en contra del avasalamiento, porque es el Estado, cuando el Estado actúa en contra de los derechos de ciudadano, evidentemente somos ciudadanos que necesitamos justamente estas garantías consagradas en la Constitución Nacional, en su título 42, en la nuestra, en el 43, en la actuación vigente, pero muchas veces, como ustedes vieron, es letra muerta. Nosotros hoy vivimos en Argentina con una crisis enorme, como que cuesta llegar fin de mes, hoy llenos los datos de inflación del 7,7% desde el mes superamos a Venezuela, que tiene cuatro y pico, es realmente alarmante, la vez pasada es 7,1%, o sea una inflación que va a superar más del 100%, la tarifa en Formosa es mucho más alta de la que paga cualquier ciudadano que vive en Recoleta, en Buenos Aires, en la zona más cara, entonces vemos la injusticia en el día a día. Todos estos temas vamos a hablar, no solamente el tema de tarifa, bueno, María Tirio va a hablar también en la otra cuestión que tiene que ver con la cita, con la tarjeta de crédito, todos los servicios públicos, hay cuestiones municipales como el transporte público, etcétera, que se va a hablar. También, Patricio, la cuestión de los subsidios, que tiene que ver este subsidio si es real o no, si se aplica o no a los comerciantes, que muchas veces los gobiernos quieren hacer, enfrentar, quieren confrontar al usuario con el comerciante y que no es así, nosotros vemos que comerciantes, y aquí veo muchos comerciantes que están sufriendo también los abusos por parte del gobierno general. Así que, bueno, yo les agradezco, le voy a pasar la palabra a Mónica, que habla en mi presentación de la Fundación Adenauer, y bueno, siempre, siempre, desde la Fundación Adenauer, estamos instando a la formación cívica, a la formación ciudadana, al fortalecimiento democrático en un Estado de derecho comunitario. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Buenas noches. La verdad que es un placer para mí estar nuevamente en la formación y poder saludarles en nombre de la Fundación Adenauer, que sabe llegar, como decía Adriana, un afectuoso saludo de nuestra directora, la señora Susana Pérez, que estuvo aquí el año pasado y que tiene intenciones de regresar en el marco de culturas actividades que confiamos en poder seguir desarrollando como justamente. Tal como nos contaba la locutora hace unos minutos, en la Fundación tratamos entre las múltiples actividades que se desarrollan, de contribuir al fortalecimiento de la democracia y de sus instituciones y creemos que además de las instituciones debemos fortalecer a los ciudadanos en el conocimiento de sus derechos y de saber cómo utilizarlos. Y nos parece que hay una realidad que, por lo que nos comentaban los amigos de ACER Formosa, Gabriela Real, tiene gran vigencia en la igualdad que requiere ocuparse y preocuparse, nada mejor que traer a dos personas que nos pueden contar de sus experiencias en Vicente López y aquí en Bonosa, tener un toque más de carácter nacional y otro de carácter local, que nos parece que puede ser el conocimiento que necesitamos todos nosotros para enfrentarnos al difícil día a día que nos toca mucho. Así que no les quiero robar tiempo, espero que podamos disfrutar de una actividad con dos especialistas a quienes agradecemos mucho por el acompañamiento en la formada y agradecerle una vez más a ACER Formosa por todo el trabajo de organización que va mucho más allá de Gabriela y Adrián, que hay todo un equipo de gente joven trabajando, que cada uno aporta a nosotros y hace posible, que hoy estemos acá en un salón que está precioso, que está todo organizado, desde el alumno, los micrófonos, el audio, el proyector, la pantalla, gracias a todos los que hacen posible que estemos hoy acá reunidos. Muchas gracias. A continuación invito a la licenciada Mara Amarilla, especialista en gestión de empresas de telecomunicaciones, moderadora de esta conferencia. Bueno, yo más, aparte de moderadora, soy de la casa, así que les agradezco mucho su presencia. Hoy me toca esta función, con la cual reconozco no tener mucha experiencia, como diría, nula. Pero, bueno, antes que nada, aclaro, medio que me spoilearon lo que yo iba a decir, porque eso es lo mismo que me presentaba. A glomósito. Sí, pero bueno, yo me voy a ir a la parte más técnica, y más allá de eso, yo quería empezar con un chiste, porque cuando me pasan el currículum de Atidio, del doctor Atidio, entre paréntesis y decía abreviado, y eran cinco páginas. Entonces, yo dije, bueno, ¿qué hago para resumir en pocos minutos como para que ustedes conozcan quién es la persona que nos va a ilustrar? Bueno, el doctor Alejandro Atidio es abogado, es egresado de la Universidad de Buenos Aires, es diplomado en Derecho del Consumidor, en Políticas Públicas, Desarrollo Local y Regional. Tiene una baja experiencia, más de 30 años, aunque no quiere decir la edad, en ejercicio de su profesión. Como asesor jurídico, apoderado de numerosas entidades públicas, privadas y mixtas, en resolución alternativa de conflictos, tanto en el ámbito público como privado, en la dirección de organismos públicos, que es lo que comentaba ya, en el armado, coaching y manejo de grupos y equipos, tiene también experiencia en análisis, proyección, planeamiento, ejecución de políticas públicas, que es lo que nos da toda la información completa, en la atención presidencial y gestión rápida de reclamos y conflictos. ha realizado numerosos cursos, muchas páginas, de actualización de su profesión, tanto en materia de derecho laboral, como en otros, relacionados siempre a la resolución de conflictos, mediación, defensa del consumidor, coaching, liderazgo, entre otros, muchas cuantas. ha trabajado específicamente como consultor legal de PYMES, profesor de derecho a usuario comercial, administración de personal y legislación social, cuando el tiempo se lo permitía, conductor, conductor, columnista y co-conductor de programas de TV de interés general, en temas de política y jurídicos, o sea que tenemos una figura bien completa, coordinador y director de defensa de consumidores y usuarios de la localidad de Vicente López, miembro del Tribunal Disciplinario de la Municipalidad de Vicente López y de la Comisión Redeterminadora de Precios de la misma. ha participado activamente en el proyecto Desarrollos Pendientes a una Sociedad Regional más segura, integrada y participativa. y como colaborador y participante de los foros participativos vecinales y creador y moderador de grupos vecinos Olivos y La Lucida para gestión de reclamos. O sea que el doctor Atilio, como ustedes pueden ver, nos puede ilustrar bastante bien de todas estas cuestiones y hoy nos va a hablar, tiene una temática bien concreta, sí nos va a hablar de los derechos básicos del consumidor, quiénes son los hipervulnerables, el sobreendeudamiento, las ciberestafas, el consumo y las tarifas, el consumo sustentable y en relación a ello, el ahorro energético, la situación actual y de cara al futuro. También nos va a explicar algunos conceptos de la ley como el consumidor, el comerciante, las diferencias entre las empresas grandes, las pymes, los comercios, los microemprendimientos y la necesidad de concientización de la población respecto de los derechos y obligaciones vinculados a la ley. Él se va a apoyar en material gráfico, pero tenemos un tiempo acotado, con lo cual le vamos a pedir cualquier cosa, yo voy a estar acá para eso, recordarles los tiempos, pero bueno, pide un caluroso aplauso para ellos. Bueno, un saludo a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, noches, ¿no? Estamos ahí. Agradecer también de vuelta a todos que se han preparado a los tres por acá, que espero no comprenderlo, por favor, que sea menos. Gracias a Gabriela, a Diana, a Ana, a todo el equipo, a Mónica, muchas gracias por esta invitación. Y bueno, a ver, la idea es que tengo un, digamos, charlas en distintos lugares, ¿no? A veces en... ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Desde colegios, con chicos adolescentes, hasta, por ahí, al centro de cuidado, con gente, con mayores adultos, que siempre digo, las personas a quienes yo no puedo llegar, cualquier, de cualquier, el trato que sea, son difusores de la información. y defensa del consumidor, actualmente, como cualquier derecho, debe ser difundido, porque no hay otra forma de ejercer un derecho si no es conociéndolo, ¿no? Así que, me voy a permitir, para entrar en el tema, cómo el Estado tiene que ejercer esa defensa, le doy un poquito un racconto lo más rápido posible de lo que significa la defensa del consumidor, ¿sí? Podemos pasar la... Ahí está, la defensa del consumidor, una más. ¿De qué hablamos? Bueno, como decía, decía Adrián, hablamos de un derecho constitucional, primero y principal, o sea, la constitución, el año 24, en el artículo 42, le da la constitución del derecho de defensa del consumidor. Pero, en el 93, un año antes, ya teníamos el rey de defensa del consumidor. O sea, que es muy importante, se ha hecho, digamos, en los años 90, se le dio mucho hincapié a tener que el consumidor tenga una defensa, ¿no? En un mundo que se venía en ese momento muy consumista, se iba a venir muy consumista, teníamos que tener herramientas para defender ese consumidor. La verdad se ha dicho, con la coigas de algunas otras cositas pasamos una más. La verdad sea dicha, es un mapa de chingos, no me hagas a pedir, por favor, se me reclado una escribida. Pero, la verdad sea dicha, recién hace 10 años, más o menos, se fue rompiendo el sexo jurídico, porque no puede ser no querida aplicar la normativa de defensa del consumidor, porque para que se ve en el artículo partimos de la base muy similar a la del derecho laboral, donde el consumidor, en caso de dudas, está a favor del consumidor, donde la prueba está a cargo del productor de bienes y servicios y el consumidor se goza de crédito, por lo cual se invierte la carga de la prueba, son muchos factores que hacen que para los abogados sea muy fácil, entre comillas, defender al consumidor, a quien se consiga que está en diferencia de oportunidades frente al proveedor de bienes y servicios. ya vamos a ver más adelante que esto es relativo, ¿sí? Como hablábamos recién con Patricio también, a mí me ha tocado defender a muchos comerciantes en provincia durante nuestra pandemia que quedaron como indefensos, o sea, el vulnerable que quiere defender el derecho no siempre es que nosotros queremos que es en forma lineal, esto va gustando, y de repente un día aparecieron los comerciantes y de repente